No vamos, y dice ¿Listo, Maynor? ¿Listo, Quilates? ¡De vuelta, de vuelta, de Quilates! ¡Cortudeando hacia adelante! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Listo, Quilates! ¡Listo, Quilates! ¡Más arriba, más arriba! ¡Listo, Quilates! ¡Listo, Quilates! ¡Qué combate, Maynor, Mata! ¡En este cuadro de fondo! ¡No quiere caerse! ¡Le caemos al aplauso público!